Señor Secretario, Doctor José Ángel, Córdoba, Villalobos, gracias por venir a este lugar. Señor Presidente, señores diputados, señores diputadas, señores y señores, la obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública más graves del siglo XXI. Como sabemos, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil de todo el mundo, y ese dato es alarmante. Las causas de obesidad obedecen a diversos factores como pueden ser enfermedad genética y metabólicas, aumento en la ingesta de alimentos poco nutritivos, disminución de la actividad física, falta de capacidad, capacitación para la salud nutricional hacia los docentes de las instituciones de educación, así como de los padres, familia y los niños. Baja presencia de alimentos nutritivos como frutas, verduras, cereales, productos de origen animal en los hogares debido a la falta de tiempo para la preparación de comidas saludables, sustituyendo las comidas de microondas o comidas chatarra. Falta de responsabilidad social de los medios de comunicación y de las empresas productoras de comida chatarra, reflejando en no publicitar los riesgos que ocasionan los consumos excesivos de sus productos. Por el contrario, existe una promoción indiscriminada de estos productos generando malos hábitos alimenticios en las familias mexicanas, falta de consumo de agua potable en las escuelas debido a la carencia de las instalaciones escolares, una mala orientación de los programas de educación física en las escuelas, un incremento en el sedentarismo en los niños debido al tiempo que están frente a la televisión, a la computadora o a los juegos electrónicos. Por otro lado, México es uno de los países de América Latina con mayor índice de desnutrición, obesidad infantil, este provocando graves daños y riesgos en la salud de los niños, adolescentes, ya que están siendo condicionados a ser adultos enfermos con alguna alteración en salud y factores de riesgo en números de enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión arterial, así como el padecimiento cardiovascular, respiratorios, neurológicos, gastrointestinales, psicológicos, entre otros. En un estudio reciente realizado, demuestro que el porcentaje de niños de jóvenes que consumen refresco al menos una vez al día, oscila entre el 50 y 70 por ciento, dependiendo de la escolaridad siendo el más alto en los alumnos de primaria. En el entendido de un universo del 100 por ciento de infantes mexicanos, el 21 por ciento presenta en obesidad, actualmente es menester, exponer que estos presentan seis veces mayor riesgo que la población sana de padecer diabetes de su adultez y con un 85 por ciento de probabilidad de sufriendo un infante. Mi partido, el Revolución Institucional, propone que debemos unirnos, dada la urgencia e importancia, de solucionar este problema. Es preciso entonces crear mecanismos que promuevan una alimentación saludable que recupere los valores de la dieta tradicional, así como disminuir de manera sustancial el consumo de comida chatarra entre la población principalmente escolar. fomentar el consumo de agua potable en las escuelas por medio de beberes, orientar y a capacitar el tema de nutrición a los docentes, al personal de instituciones educativas y padres de familia, los alumnos no por medio de la inclusión de material de nutrición, así como los temas de alimentación. Le pedimos, diputado, concluya su réplica. Para así promover mayores hábitos alimentarios. Mi pregunta concreta. ¿Qué vamos a hacer? Perdón, diputado, es ronda de réplica, ya no es de pregunta. Muchas gracias. No es de réplica. Así es. Gracias, diputado. Mi pregunta era, ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud de este gobierno para radicar estos males? Muchas gracias. Gracias. Gracias.